Invitarte cortesmente a que vea de lunes a viernes el programa La Verdad Hablada en el canal América 1014 de Óptimo. No te lo pierdas, es la cita con La Verdad Hablada. La Verdad Hablada con el comunicador de los comunicadores, Pedro Joaquín Aguiar. Lunes a viernes 7 de la noche por Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo.